Cuando gobernaba el Partido Popular en España, la izquierda se indignaba por una subida de la luz del 13%. Se responsabilizó directamente al presidente Rajoy y se dijo que condenaba a los españoles a la pobreza energética. Yolanda Díaz llegó a aseverar que en España se producían 7.000 muertes al año en 2017 por culpa de esa pobreza energética. La realidad de hoy, con este Gobierno, es que se ha producido un incremento del precio de la luz del 500%. Pero el Gobierno ya no habla de pobreza energética. Yolanda Díaz tampoco habla de más muertos. Ya no hay muertos en la España de la ultraizquierda. El presidente no se obligó a cerrar Madrid en la pandemia. Fue incapaz de reaccionar, de gestionar con imaginación. Y, a cambio, alternaba las humilías televisivas sin preguntas de periodistas con arranques de autobombo y una mezcla de autoritarismo, miedo e irresponsabilidad. No es casualidad que aprovechen la ocasión, como hacen los gobiernos autoritarios, para imponer sin informe técnico alguno, sin previsión ni diálogo, una agenda ideológica sin que nadie tenga nada que decir y que nadie pueda oponerse, porque no hay derecho a ello.